Bill Gates, seguramente lo conoces por ser el creador de Microsoft, pero un lado de él que no es muy conocido es su lado inversionista, ya que sí, él invierte en activos de la bolsa de valores, y bueno, él logra superar la inflación a pura base de dividendos, y te preguntarás cómo funciona esto o en qué acciones invierte él. Para los que no están familiarizados con la bolsa de valores, los dividendos son una pequeña recompensación que realizan las empresas a sus inversionistas, les otorgan un cierto retorno de todo lo que ellos han logrado ganar, y esto representa un porcentaje por veces bastante insignificante del valor de la acción que ellos poseen. En el caso de Bill Gates, él se ha decidido diversificar bastante en muchas empresas que otorgan dividendos, pero en general son tres las más importantes. Comenzando con la primera, Waste Management, con ticker símbolo WM, no es la industria más glamorosa, pero la gestión de residuos es esencial. Pase lo que pase con la economía, Waste Management, la cual es una empresa que se encarga de recuperar toda la basura de Estados Unidos, los municipios no tienen otra opción que pagar a las empresas para que se deshagan de las montañas de basura que existen en dicho país. Como uno de los jugadores más importantes en el espacio, Waste Management permanece en una posición afianzada. Las acciones casi se han duplicado en los últimos cinco años, y en los primeros nueve meses de 2022, los ingresos operativos crecieron un 11% año tras año, lo que claramente rompe con el valor que ha aumentado la inflación, el cual ronda el 8%. Ofreciendo actualmente un rendimiento del 1.6%, el dividendo de Waste Management ha aumentado 19 años seguidos. Un 1.6% de una acción que vale alrededor de 167 dólares, no es mucho, pero hablando de Bill Gates, él tiene una posición bastante grande. Su posición supera los 5.600 millones de dólares, y representa alrededor del 16.6% de su portafolio en general. Claramente esto es bastante interesante, y demostraría que un 1.6% de esos 5.600 millones, bueno, ya estamos hablando de un número bastante interesante, solo para estarlo recibiendo mensualmente sin estar haciendo nada más que comprando más acciones. La segunda acción de la bolsa de valores que tiene Bill Gates es Cat, de Caterpillar. Muy probablemente conoces esta empresa, ya que es bastante conocida por sus camiones, su ropa, y porque se involucra bastante en el sector de la construcción. Como una empresa cuya fortuna suele seguir la de la economía en general, Caterpillar se encuentra en una posición post-pandémica intrigante. Los ingresos de la compañía están sintiendo los efectos de una cadena de suministro global paralizada, pero la factura de infraestructura de 1.2 billones del presidente Joe Biden, significa que podría haber una gran cantidad de construcción en los Estados Unidos en un futuro cercano. Los negocios de minería y energía de Caterpillar también brindan exposición a las materias primas, que tienden a funcionar bien en épocas de alta inflación. Las acciones de la compañía han subido los precios de las materias primas y el petróleo, a un aumento superior al 60% en los últimos 5 años. Después de anunciar un aumento del 8% en junio, el dividendo trimestral de Caterpillar es actualmente de $1.20 por acción, y ofrece un rendimiento de aproximadamente del 2%. La compañía ha aumentado su dividendo anual durante 28 años consecutivos. Y si te preguntas qué posición representa esto para Bill Gates, bueno, representa poco. 3.55% de su portafolio, con una inversión superior a los $1.200 millones. Pero claramente, al tener un dividendo tan interesante en esta acción, obviamente Bill Gates se ve bastante interesado en seguir invirtiendo más capital dentro de la construcción mediante Caterpillar. Y la última acción del portafolio de Bill Gates, que lo ayuda a mantener dinero de manera constante y superar la inflación, es Walmart. Walmart todo lo conocemos. Con las tiendas de comestibles consideradas negocios esenciales, Walmart pudo tener abiertas sus más de 4.700 tiendas en los Estados Unidos durante la pandemia, sin contar alrededor del mundo. La compañía no solo ha aumentado las ganancias y la participación de mercado desde la pandemia en todo el planeta, sino que su reputación como paraíso de bajo costo, hace que Walmart sea el minorista al que acuden muchos consumidores cuando los precios están subiendo. Walmart ha aumentado constantemente sus dividendos durante los últimos 49 años. Su pago anual es actualmente de 2 dólares con 24 dólares por acción, lo que se traduce en una rentabilidad por dividendo del 1.5%. Ahora, si hablamos sobre qué posición representa Walmart dentro de la billetera de Bill Gates, representa mucho menos, ya que es 1.15% con un valor general de 391 millones de dólares. Y estar recibiendo un 1.5% en puro dividendo de 300 millones de dólares, bueno, claramente vemos el interés, ya que estos dividendos no es que sean mensualmente, por veces tienen diferentes periodos de entrega de dividendos, pero exceptuando el crecimiento normal de la acción, el cual aumenta el valor y la riqueza de Bill Gates, solo incluyamos y añadamos que él recibe una porción del pastel cada cierto tiempo solo por tener acciones de esa empresa. Claramente, esto es interesante para cualquier inversionista. Y bueno, nosotros podríamos seguir los pasos de Bill Gates, para así superar la inflación y estar recibiendo ingresos constantemente. Recordemos que Bill Gates no es una persona que se exponga a empresas de alta especulación o que sean bastante volátiles. Él se abstiene a invertir en empresas ya establecidas y que realmente le encuentra un gran futuro, o por lo menos que se van a mantener a lo largo del tiempo. ¿Tú qué crees? ¿Seguirá los pasos de Bill Gates para pelear contra la inflación? ¿Tú qué crees?